Enredaderas que van trepando por todos lados, dando vueltas y vueltas y alcanzando cada vez más altura. Esta en particular tiene unas hojas muy lindas con forma de corazones y flores con forma de campanitas. Son hermosas, atraen insectos que ayudan a la polinización de las plantas de la huerta, pero si están en el lugar incorrecto pueden ocasionarles daño a otras plantas. Hoy vamos a ocuparnos de quitar estas hipomeas de los lugares donde no deben estar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Las hipomeas es una familia de plantas que tiene más de 300 especies. Entre ellas la planta de batatas y esta que no da algo comestible en sus raíces, pero si da hermosas flores. Y miren, ya de por sí las hojas son hermosas, tienen forma de corazón. Pero atención, porque en el lugar incorrecto pueden traernos problemas. Por ejemplo, miren, casi no se distingue que hay una planta de mandarina debajo de todas esas hojas con forma de corazones. Y aún puede crecer más esta planta y llenarse más de hojas, lo que provoca que se asfixie, entre comillas, la planta de frutal o cualquier otra planta. Así que vamos a ocuparnos hoy de quitarla, porque si no va a provocar que la planta de mandarina no pueda realizar la fotosíntesis correctamente con el consecuente daño que puede venir después, como por ejemplo que no crezca al ritmo que podría haberlo hecho en condiciones normales. Vamos a sacar esa sombra que le provoca la hipomea a esta planta de mandarina, a este mandarino que tenemos aquí y que en uno de los videos de este canal trasplantamos, porque lo compramos en una maceta y les mostré cómo ponerlo en tierra firme. Vamos a comenzar, miren, miren todo lo que ha tomado esta planta de hipomea, incluso una planta de cebolla de verdeo que teníamos por aquí quedó toda rodeada por la enredadera. Primero voy a buscar dónde está la raíz, para eso tengo que cortar algunas partes del tallo, que es un tallo herbáceo pero que si lo dejamos que se desarrolle hasta el final, es decir hasta que llegue el otoño esos tallos se van a volver casi leñosos y van a ser difíciles de quitar una vez que se sequen, se endurecen para que sea más claro. Miren, aquí encontramos la raíz de la hipomea. Le vamos a sacar la tierra porque no queremos desperdiciarla y bueno, esta parte como todo lo demás de la planta que vamos a sacar a continuación va a ir a parar a la compostera, nada se desperdicia aquí en la huerta de Daniel. Bien, vamos a seguir desenredando y esa es la tarea que nos queda por delante. Aprovecho para invitarles a que se suscriban al canal si aún no lo hicieron, que vean más contenido en la página principal del mismo y si les gusta este vídeo que le den un pulgar arriba, un like, un me gusta y además espero como siempre sus comentarios, que siempre reconforta leerlos y poderles responder. Seguimos por aquí con las tijeras en mano, quitando esta enredadera tan bella que aquí no viene bien así que lamentablemente tenemos que quitarla por el bien del resto de las plantas de la huerta. ¡Gracias! 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 La hipomea es un género de plantas perteneciente a la familia de las convolvuláceas que comprende 306 especies oriundas de zonas templadas y cálidas. La mayoría de ellas habitan en África y en las zonas tropicales de América. Casi todas las especies del género son enredaderas herbáceas, aunque existen algunas pocas que son arbustivas o arborescentes. En el caso de esta se trata de una hipomea purpúrea, también conocida como Gloria de la Mañana, Manto de María, Don Diego de Día, Campanilla Morada, Quiebraplatos. ¿Ustedes conocen algún otro nombre con el que se denomina esta planta? Bueno, cuéntenme en los comentarios cómo le llaman en donde ustedes viven. Seguramente la conocen. Es una planta que florece con la luz del sol y luego al anochecer o cuando está nublado sus flores se cierran. Es una planta que florece con la luz del sol y luego a 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 la luz del sol. Es una planta que florece con la luz del sol y luego a la luz del sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!